... Solicitamos la palabra al señor presidente del Sindicato Médico del Uruguay, doctor Gustavo Greco Auer. Señora vicepresidenta, escribana Beatriz Argimón, señoras y señores ministros y legisladores, señor Intente de Montevideo, que no tuve la oportunidad de verlo, pero si está el saludo, autoridades nacionales y de la Universidad de la República, estimados expresidentes del Sindicato Médico, estimados colegas y amigos de nuestro sindicato presentes y que nos siguen por la transmisión en nuestro país y desde el exterior. Es un honor para mí presidir el Sindicato Médico en este momento histórico. Por un lado sus 100 años de vida y por otro estar conviviendo con una de las peores crisis sanitarias de la historia moderna de la humanidad. Es un honor y es una gran responsabilidad, por cuanto celebrar 100 años en este contexto no es tarea sencilla. La palabra celebrar, incluso, no es fácil de asumir para cualquier médico en una situación como la actual. Sin embargo, creemos que tenemos muchos motivos para hacerlo. Celebrar, sí, recordando lo hecho en estos 100 años y aprovechando la oportunidad para renovar nuestro compromiso con la sociedad en nuestro rol como profesionales de la salud. Por eso decidimos incluir en nuestros festejos esta sesión solemne en el Parlamento Nacional. Está la casa de nuestro pueblo, la casa donde nuestros representantes, quienes elegimos democráticamente para eso, defienden los derechos de todos y, en particular, el derecho a la salud. En esta casa se han redactado y aprobado leyes durante estos 100 años que han sido fundamentales para lograr tener hoy el sistema de salud que tenemos. Elegimos este lugar emblemático de la historia de nuestro país para celebrar la historia de nuestro sindicato médico. Historias íntimamente relacionadas, la de la democracia, la de la defensa de la democracia y su ejercicio pleno con la historia de nuestro colectivo. Los médicos de Uruguay han sido y somos parte esencial de la vida de nuestro país. Es obvio, ya que los médicos somos parte esencial de la vida de las personas, de su salud y de su cuidado. Sin embargo, no alcanza con una actitud voluntarista de cada profesional cumpliendo con su trabajo. Como colectivo, hemos desarrollado y aportado a la creación de un sistema de salud integrado de alcance nacional que, aunque tiene muchas cosas todavía para corregir, que nos desvelan y son motivo de trabajo permanente de nuestro sindicato, debe hacernos sentir orgullosos. Orgullosos como uruguayos, por los resultados que demuestra todos los días y aún más en situaciones de extrema exigencia como las que estamos transcurriendo. Y también orgullosos como colectivos de médicos, ya que fueron y fuimos los propios médicos quienes en la octava Convención Médica Nacional sentamos las bases para este sistema. Un sistema de salud, seguridad y previsión social de todos los trabajadores y jubilados del país y sus familias que a través de prestadores privados y del sistema público cubre desde la atención primaria y medicina familiar hasta la medicina altamente especializada con acceso universal. Todas herramientas mejorables a las que estamos decididos a seguir aportando como colectivo como lo hemos hecho a lo largo de todos estos años. Y un orgullo que va más allá del discurso que cualquier colega en mi lugar podría haber pronunciado en esta fecha especial. Porque es un discurso que nos permite hoy a todos los uruguayos estar tranquilos con la forma en que venimos enfrentando la actual emergencia sanitaria. Un orgullo que se supo transformar en aplausos de la población para todo el equipo de salud en los momentos más difíciles de esta crisis. No es la primera vez que los médicos uruguayos recibimos aplausos. Así ha ocurrido a lo largo de estos 100 años y sobran ejemplos para ilustrarlo. Desde la labor cotidiana de cientos y miles de colegas que trabajan en las policlínicas y en la atención primaria en los rincones más olvidados de nuestro país hasta quienes ejercen la medicina más sofisticada aplicando las últimas innovaciones tecnológicas y científicas. Así como lo supieron hacer hace ya más de 60 años los doctores Orestes Fiandra y Roberto Rubio cuando implantaron su primer marcapasos haciendo historia en la medicina mundial, o los doctores Roberto Caldeiro García y Hermógenes Álvarez con sus aportes pioneros en medicina perinatal entre tantos ejemplos que como médicos nos emociona rememorar. Pero no solo estamos orgullosos de esas grandes celebridades de nuestra profesión por su aporte a la sociedad como médicos. También estamos orgullosos del rol social que cumplieron nuestros colegas en momentos clave de la historia, como lo fue el posicionamiento político republicano, democrático y antitotalitario en las asambleas de los años 40 durante la Segunda Guerra Mundial. O la defensa de los derechos humanos y de la democracia en los años oscuros de la dictadura militar con figuras emblemáticas como el doctor Manuel Liberoff un símbolo de militancia sindical gran médico de familia aún desaparecido a quien aún tenemos muy presente más ante la más mínima señal de pretender el olvido. No los olvidamos ni a Liberoff ni a ninguno de los diez médicos y estudiantes de medicina desaparecidos. Desde la séptima... Desde la séptima Convención Médica Nacional la histórica Comisión de Ética Médica y las memorables asambleas post dictadura supimos juzgar, condenar y expulsar a quienes participaron en actos de tortura y violaciones a los derechos humanos y somos ejemplo en el mundo de ello. Pero aún sin olvidar estos hechos todo lo contrario, inspirados también en ellos miramos hacia adelante miramos el presente y el futuro de nuestra profesión miramos el núcleo de nuestro trabajo la relación médico-paciente la mal llamada relación médico-paciente ¿Por qué digo mal llamada? Porque en realidad es una relación médico-persona que va más allá de la condición de persona enferma o que no debe estar mediada por una patología sino por el contrario debe estar centrada en la salud y no en la enfermedad en la calidad de vida permanente en la prevención más que, o además de en la solución a cualquier enfermedad o dolor una esencia que ha ido adaptándose a los cambios de los tiempos pasándose de una relación antiguamente paternalista y asistencialista a una basada en la corresponsabilidad en el respeto al derecho de la persona a su libertad y su autodeterminación pero que conserva esa relación única de confianza de visión humanista de protección de la vida Este momento de interacción corresponsable único en la especie humana por todo lo que en ella hay en juego estamos impulsando se ha declarado Patrimonio Intangible de la Humanidad por parte de la UNESCO en conjunto con la Organización Médica Colegial de España la Confederación Médica Latino-Iberoamericana y del Caribe la CONFEMEL y la Asociación Médica Mundial ¿Y por qué los médicos uruguayos impulsamos esta declaración respecto a la relación con nuestros pacientes? Entonces, para jerarquizarla aún más para que toda la sociedad valore porque al hacerlo mejoramos la calidad de nuestro trabajo y su resultado y así la calidad de vida de nuestra gente Porque la salud es un derecho humano fundamental que debe ser protegido por el Estado y por el sistema de salud Precisamente, uno de los secretos del buen resultado que Uruguay viene mostrando ante la pandemia es el de respetar a la salud como un derecho y eso no se hace solo por la buena voluntad del gobierno y legisladores se hace también con la sociedad civil organizada y esto comprende desde las organizaciones de pacientes hasta las organizaciones de trabajadores y profesionales de la salud Lo hacemos entre todos y juntos sin retroceder un centímetro todo lo que hemos conquistado Es así que no podemos aceptar recortes presupuestales que pongan en riesgo todo lo logrado Los aplausos son para todos Si entre todos defendemos realmente lo logrado Los aplausos deben reflejarse en un presupuesto que defienda nuestro sistema de salud y lo siga potenciando hacia más y mejores prestaciones hacia una cobertura que siga mejorando las inequidades que siga descentralizando la asistencia para ofrecer servicios de calidad accesibles a todo el país que nos permita seguir estando orgullosos de lo construido entre todos El sistema de salud, esa construcción en la que médicos y nuestro sindicato hemos sido protagonistas es un mérito de la sociedad en su conjunto Nos sentimos orgullosos también del aporte de la ciencia nacional que desde la Universidad de la República ha sido uno de los pilares fundamentales en la respuesta a la pandemia Una prueba más de cómo la inversión y la asignación de recursos a la investigación a la ciencia, la tecnología y el conocimiento rinde su fruto Por eso no podemos tampoco admitir recortes en el presupuesto de la universidad Es un compromiso ético y una responsabilidad moral que no solo tenemos con los colegas sino con toda la población Porque el SMU ha elegido ser protagonista de la historia del país Los médicos uruguayos hemos trabajado duramente para aportar al debate público necesario, imprescindible para que la salud de todos tome las mejores prácticas del mundo y las traiga de adapte a nuestra realidad Fue así como desarrollamos en este siglo de vida nueve convenciones médicas que fueron pilares fundamentales de esta historia En la última convención médica aportamos nuestra elaboración y actualizamos nuestra propuesta respecto a la calidad de la medicina La calidad en el modelo de atención en la formación de los médicos en las condiciones de trabajo y en la transparencia respecto al desempeño y los resultados de la atención médica así como dar mayor participación al usuario en ese sentido de corresponsabilidad que ya mencionamos Así lo hemos hecho en cada convención médica pero así lo hacemos con el trabajo cotidiano de nuestro sindicato Desde donde en los últimos años hemos impulsado una reforma histórica del trabajo médico buscando resolver algunos de los peores vicios y causas de mala calidad y malos resultados como lo es el del multiempleo y el subempleo condiciones totalmente inaceptables para cualquier profesional Fue así como promovimos la creación de los cargos de alta dedicación como pilar fundamental de esta reforma O promovimos también aumentar el tiempo de atención médica en policlínica por mencionar solamente dos de los ejemplos y logros que hemos tenido O más recientemente cuando al inicio de la pandemia todo era miedo, dudas, incertidumbre tuvimos como institución capacidad de propuesta y colaboración con las autoridades para, entre todos, salir adelante como país No voy a hacer un reconto histórico de nuestra organización Para ello estaremos editando un libro que estará disponible en los próximos días Pero vale la pena al menos mencionar el espíritu de algunas figuras emblemáticas de los inicios como lo fueron el doctor Augusto Turén y su visión social de la obstetricia el del doctor Luis Morquio padre de la pediatría nacional y segundo presidente del sindicato médico del Uruguay el del doctor Manuel Quintela y su visión futurista para la creación del hospital universitario y el doctor Carlos María Fosalva con la creación del CAMP Todos ellos inspiradores permanentes de quienes pretendemos aportar nuestro tiempo y dedicación para la mejora de la medicina nacional a través del sindicato médico colegas fundadores que supieron sembrar en todos los médicos uruguayos la rebeldía la no conformidad la convicción del poder del trabajo colectivo y que hoy nos siguen inspirando En esta fecha especial renovamos nuestro compromiso con la sociedad pero no lo hacemos desde el corporativismo egoísta todo lo contrario lo hacemos desde nuestra responsabilidad y desde nuestro trabajo y exigencias para mejorar los determinantes sociales de la salud porque de nada sirve tener los mejores médicos y el mejor sistema de salud si hay uruguayas y uruguayos que pasan hambre que mueren de frío o que no tienen un techo o un abrigo digno estar mejor que muchos países de nuestro continente no nos conforma estar mejor que la mayor parte de nuestra historia no nos conforma tenemos mucho para mejorar y tenemos mucho para prevenir y tenemos mucho para optimizar en los procesos de salud poniendo a la persona en primer lugar haciendo que no deba ser paciente en cuanto a tenerle paciencia al médico y al sistema sino que sea un ciudadano con derechos con voz y posibilidad de incidir y exigir una cada vez mejor medicina una medicina verdaderamente de calidad conocer y aportar a la mejora de los determinantes sociales de la salud es también un compromiso ético como profesionales ese compromiso con el futuro se apoya en reconocer los desafíos y nuestra agenda de asuntos pendientes entre los cuales quiero mencionar especialmente el tema de la inequidad de género en nuestra profesión y en particular en el sindicato médico del Uruguay siempre fuimos una profesión profundamente machista justo es reconocerlo si repasamos las imágenes que pasaban mientras hablaba la señora vicepresidenta de 55 presidentes 54 hemos sido hombres eso dice mucho de nuestra organización y dice mucho de nuestra profesión la excepción que confirma la regla lamentablemente es la doctora Graciela Diguero aquí presente única presidenta mujer del sindicato médico en el año 1989 pero más allá de nuestro sindicato lo preocupante es la situación de inequidad de género en el contexto de la profesión médica médicas ganan globalmente 20% menos que la masa salarial de los médicos aún cuando casi 60% de los médicos y médicas hoy son mujeres médicas solo el 40% somos hombres médicos y seguimos hablando de médicos culina de hecho yo lo estoy haciendo estamos tan evitados a decirlo que lo hemos normalizado escondiendo una injusta realidad de machismo y discriminación en nuestra profesión y en la sociedad toda esta naturalización que invisibiliza un patrón de conducta social donde el avasallamiento del género masculino sobre el femenino sucede a diario es inadmisible desde este lugar y con la autocrítica de nuestra historia rechazo profunda enfática y enfáticamente tanto personal como institucionalmente este tipo de conductas que por estas horas felizmente comienzan a hacerse visibles y comprometo a este sindicato médico entrando en su segundo siglo a dar batalla contra toda forma de discriminación o inequidad de género en cada lugar de trabajo en cada policlínica en cada bloque quirúrgico en cada cátedra de nuestra facultad en donde sea este es un gran debe de nuestra profesión y de toda la sociedad estamos trabajando para corregir este tipo de cosas para defender lo conquistado y seguir mejorando para seguir ese camino que el SMU transitó durante estos 100 años con médicos sólidamente formados y profundamente humanos cumpliendo nuestro compromiso y adaptados a las exigencias del mundo moderno sumando participación conocimiento tecnología ciencia y también empatía compasión cuidado y por qué no afecto y sentimientos toda esta historia es nuestra plataforma de lanzamiento al futuro al segundo siglo de nuestra vida manteniendo los valores de nuestra identidad e incorporando lo mejor de los avances de la tecnología para lograr el objetivo de una mayor participación para una sociedad más justa abordando sin temores y con responsabilidad los grandes temas que nos impone el momento desde el debate ético ancestral sobre el final de la vida en el cual hoy nuestra sociedad está inmerso hasta la telesalud con sus complejidades potencialidades y riesgos quiero terminar agradeciendo a todos quienes contribuyen al orgullo que sentimos en esta celebración de la medicina uruguaya a todo el personal de la salud que complementan y son un pilar fundamental del trabajo médico a los pacientes que respetan nuestro trabajo y confían en nuestro profesionalismo a las sociedades científicas a la academia en particular a nuestra facultad de medicina a los estudiantes de medicina futuros colegas a los colegas jubilados que tanto aportaron a esta rica historia a los responsables de los prestadores de servicios de salud públicos y privados empleadores con quienes tenemos diferencias pero con los que vivimos en una sana y lógica tensión que también provoca la mejora continua a las autoridades tanto en su rol de reguladores administradores legisladores y financiadores de nuestra actividad y gracias a nuestras familias las familias de las médicas y los médicos las que nos bancan las que saben que no tenemos agenda ni horarios y que muchas demasiadas veces llegamos a nuestros hogares con nuestros restos y con poco resto para el tiempo familiar aun cuando son el motivo de nuestras vidas y lo más importante para todos y todas nosotros muchas gracias aplausos 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 un saludo Gracias.